Tengo una palabra para ti en este día de parte de Dios. Quizás has cometido errores, has cometido pecado y te sientes miserable. Porque eso es lo que hace el pecado, nos hace sentir mal. ¿Y sabe por qué te hace sentir mal? Precisamente porque tienes temor de Dios y porque conoces su palabra. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7 dijo, porque yo no conocí el pecado hasta que no conocí la ley de Dios. ¿Y sabe qué? Hay para ti un antídoto. La sangre de Jesucristo dice que te limpia de todo pecado y de toda maldad. Y eso tú lo recibes a través de la fe por medio de su gracia. En Romanos capítulo 5, en el versículo 20 y 21, dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Dios reine por la justicia, para vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recibe paz, recibe descanso, a través de la justificación de todos tus pecados, a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recibelo a través de la fe. Amén. Recibelo a través de la fe. Amén.